En la Escuela de Comercio de Palpalaz se está llevando a cabo una muestra educativa denominada Justa del Saber. En esta muestra el alumnado hace exposición de todos los trabajos de distintos espacios curriculares en los cuales se muestra la comunidad, sobre todo a los séptimos grados. Se invitó a las escuelas aledañas primarias para que vengan, miren, recorran. Es decir, aunque ya obviamente hicieron la elección de la inscripción a primer año, pero es importante que sepan el trabajo que se hace en la escuela. Es decir, sacar a la comunidad todo lo que se hace al interior de las aulas, que a nosotros nos pareció importante. Entonces se hizo en este módulo esa muestra. Sí, a pesar de no ser escuela técnica, lo que sorprende son los movimientos de las maquetas. Es decir, y con, digamos, desde la simplicidad de los materiales que usaron, porque no hay materiales de alta complejidad, sino son materiales simples que han ido colectando, reciclando y realmente los movimientos esos que tienen son sorprendentes para una escuela que no es técnica. Tenemos incorporada en el nuevo régimen que tenemos educativo, aunque es orientación en economía y administración, en el ciclo común, ellos tienen tecnología. Entonces acá están mostrando los primeros y los segundos años la parte tecnológica, qué es lo que aprendieron y cómo la están aplicando. Y la verdad que es sorprendente. Un saludo enorme para mis queridos loros, realmente, siempre sorprendiéndonos. Pero no, le aclaro, no es la jornada, es solamente este módulo. Y nada más en la mañana. Es una muestra interna, que no es toda la jornada y todo el día, sino es... En este turno se muestra todo. ¿Qué tal, Palpa La Informa? Soy Coria Estefanía, profesora de Ciencias Biológicas. En este caso, nosotros estamos explicando lo que es la Ley de Etiquetado Frontal, que es muy importante para nuestros estudiantes, para que puedan alimentarse mejor. Por eso es que nosotros desarrollamos la Ley de Etiquetado Frontal. Esta ley se ha promulgado para que todas las personas sepan reconocer el exceso de los alimentos que están consumiendo. El exceso en calorías, el exceso en azúcar, que podemos encontrar en algunas golosinas, como también lo que son las famosas papas fritas, que son las que más consumimos como adolescentes. Como habremos escuchado, la famosa Coca-Cola tiene altos niveles de azúcar y también tiene altos niveles que producen que esta sea adictiva, que los adolescentes más que nada la consuman en mayor cantidad. Es por eso que nosotros recalcamos esto, que las empresas multinacionales e internacionales apliquen esta Ley de Etiquetado para favorecer la buena alimentación de los estudiantes. Eso nosotros queremos controlar el consumo de ese tipo de bebidas que tienen alta cantidad de colorantes como azúcares. Hola Papá, la informa, soy Camila Mavani de Tercero Cuarta y les quiero comentar que hoy con la clase de francés hicimos panqueques. De todo tipo de variedades, dulce, salado, con crema, con fruta. Algunos tienen crema, otros tienen banana, algunos tienen frutilla, otros son con verduras, como ahí pueden ver con lechuga, de todo tipo. ¿Panqueques salados o dulces? Que no faltan nunca en la mesa de los franceses. Bueno, si vos veis, los éleos se han preparado una diversidad de crema. Y aquí son los simboles de la Francia. Nos vemos la baguette, la torre Eiffel, el croque y el fromage. Bueno, se tiene ocasión espacial de Montrese, San España. Que felicite a Tules de Lago, del Ecole Comercial Número 2. Y vos invitan en España, vos invitan a toda la comunidad. Invitamos a todos los chicos que quieran sumarse a esta casa de estudio y aprender un poco lo que es una lengua extranjera. Soy el profesor Félix Ortiz, soy profesora de residencia pedagógica del Profesorado de Educación Secundaria en Biología. Bueno, en este caso estoy con mi alumna, con mi estudiante, futura docente, Natalia Medina, quienes están trabajando en esta institución con la profesora Andrea Vivanco. Es muy gratificante y muy agradecida siempre con las instituciones que nos abren las puertas para realizar nuestras prácticas.